Por segundo año consecutivo, os presentamos el proyecto Por Ti Por Ellos. Es una iniciativa sencilla, pero que con la ayuda de todos puede tener mucha repercusión en nuestros alumnos. Sabéis que en la tutoría vamos a trabajar cada mes el tema de la agenda escolar. Y estos temas nos van a ayudar a hacer presente nuestra identidad en temas de gran interés para las familias. También es una ayuda para nosotros, como personas y como docentes. A través del proyecto Por Ti Por Ellos, cada mes os enviaremos un sencillo vídeo para que podáis verlo, compartirlo entre vosotros, entre profesores de la etapa, qué aspectos son los más significativos, cómo trabajarlos según la edad de los alumnos, cómo incidir en cada sesión de tutoría. Para todo ello, el vídeo será un gran apoyo. Del mismo modo, las familias recibirán a través del colegio una infografía sobre el tema que estemos trabajando en ese mes. Con proyectos sencillos podemos llegar al corazón de los niños y los jóvenes confiados en nuestros colegios. No podemos privar a los alumnos de esta riqueza, por lo que os pedimos que lo trabajéis con mucho interés e ilusión. Gracias. Este primer mes, trabajamos la acogida y el acompañamiento, con el fin de que nadie se sienta solo, excluido o marginado en los colegios de cesanos. Para ello, contamos con don Álvaro Almenar, vicerector de la Real Basílica de Nuestros Señores de los Desembalados y canónico de la Catedral. Queridos amigos de la gran familia de los colegios de cesanos, os pido el permiso para entrar un poco en vuestra vida, en vuestro tiempo y compartir con vosotros este vídeo. Espero que sea un momento de poder compartir y enriquecernos todos en la gran familia de los colegios de cesanos. Vamos a hablar en este primer vídeo del mes de septiembre sobre la importancia de la acogida y del acompañamiento, para que nadie en nuestros colegios se sienta solo, ni marginado ni apartado. Un tema importantísimo que por supuesto supera lo que es el ámbito académico, pero que es de vital importancia para nuestros colegios. Que nadie se sienta solo, excluido, marginado. Mirad, tenemos que experimentar como la gran familia de los colegios de cesanos, es como una gran comunidad donde todos formamos parte. Y es importantísimo que nos tuvimos en serio nuestra vida de compartir y nuestra vida de tomarnos la vida cristiana como algo serio e importante. Yo muchas veces lo pienso para mí, que yo diga que sí o no al Señor, no solamente me implica mi propia vida cristiana, sino que siempre tiene consecuencias. Por eso tenemos que pedirle al Señor la gracia de tomarnos en serio la conversión, nuestra vida cristiana, ser radicales en la fe. Es verdad que somos débiles, frágiles, pecadores, pero que le podamos decir Señor aquí estoy para hacer tu voluntad. Porque entrando en el plan de Dios, estaremos también haciendo nuestra vida cristiana un camino auténtico, estaremos también enriqueciendo a la gran familia de la iglesia y lo que es bueno para uno, es bueno para los demás. Por eso, ojalá que podamos provocar este efecto dominó y que aquí participamos todos, los profesores, el personal no docente, los alumnos, la parroquia, las familias. Y entonces damos cuenta de que la conversión tiene una gran importancia a nivel comunitario. No somos individuos aislados, sino que formamos parte de una gran familia. Estas charlas que vamos a compartir van a tener como tres pilares fundamentales. El primero, como no podía ser de otra manera, es la palabra de Dios, que siempre nos ilumina. El segundo será el magisterio de la iglesia. Y el tercero será la figura de la Virgen María, nuestra madre. Acordaos que estamos celebrando en este curso este jubileo mariano con motivo del centenario de la Virgen de los Desamparados, la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados. Y creo que también desde los colegios diocesanos queríamos ver en la figura de la Virgen María un modelo auténtico para nuestra vida cristiana. Y que la presencia de la Virgen esté también en medio de los colegios, de la comunidad educativa. Que podamos descansar en la Virgen Santísima. Poderle pedir a María que nos ayude en nuestra misión como docentes. Compartir con ella las alegrías y cuando vengan problemas y dificultades decirle, Madre, ayúdame que hay cosas que me superen. Lo del magisterio de la iglesia también es muy importante. Nuestra fe no se inventa. Por eso cuando tengamos dudas de fe o cuando en el colegio los alumnos nos pregunten cosas, no te las inventes y tampoco las desprecies, sino que acude al magisterio de la iglesia. Desde el magisterio de la iglesia podemos responder a todas las preguntas que nos puedan hacer los niños, los jóvenes, los adolescentes. Y a veces los niños tienen una intuición impresionante. Y habéis tenido la experiencia a veces de que os hacen preguntas y dices, Madre mía, ¿cómo respondo a esto? Pues acudimos siempre al magisterio de la iglesia. Y a veces me pregunto, ¿cómo viviría la fe en el siglo III, IV, V, en la Edad Media? ¿Dónde acudiría la gente para preguntar las fuentes serias de la fe? Pues mirad, hoy en día ya eso lo tenemos muy superado. En la actualidad podemos acudir a las fuentes del magisterio y aparte de una manera inmediata. Por eso cualquier cosa que te pregunten acude siempre al magisterio, a las catequesis de Santo Padre, a los documentos oficiales o si estás indagando o investigando en internet, mira siempre que sean fuentes serias y oficiales, que sean páginas de entidades católicas. Por eso, en esta catequesis tendremos siempre estas tres pilares fundamentales. La palabra de Dios, el magisterio de la iglesia y la figura de la Virgen María. Para esta charla sobre la soledad, sobre el acompañamiento, vamos a partir de una premisa antropológica. Y es que el hombre ha sido creado para amar y para ser amado. Y esto implica el poder compartir, que no estamos solos, sino que necesitamos a los demás. Recordad aquella frase del Génesis, dijo, luego ya ve Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. No es bueno que estemos solos. Ha sido creado para amar y para ser amado. Dice el Catecismo de la Iglesia, en el punto 372. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro. No es que Dios los haya hecho a medias o incompletos. Los ha creado para una comunión de personas, en la que cada uno pueda ser ayuda para el otro. Ser complementarios el uno con el otro. Esto es clave para nuestra vida familiar, para nuestra vida social, pero también es clave en la comunidad educativa, que todos nos necesitamos. Por eso, ¿cómo aterrizar este deseo de que el hombre no esté solo en la comunidad educativa? Los docentes tenemos una misión importantísima. Tenemos que pedir al Señor que nos conceda esta mirada profunda para poder reconocer a aquellas personas que experimentan la soledad, el estar aislados, los problemas de poder entrar en comunión. Hay gente que tiene muchas dificultades a la hora de entablar amistades o conversaciones o de acercarse, incluso no solamente entre los niños y los alumnos. También nos puede pasar en la misma comunidad educativa con los docentes o con el personal del centro o con familias que podemos conocer. Por eso, donde hay un cristiano tiene que haber un testigo de la comunión, del acompañamiento. Esto decimos que hay que aterrizarlo en la gran familia de los colegios necesanos. Cuando hablamos de los colegios necesanos, hablamos de la gran comunidad educativa. Y la palabra comunidad refleja un poco lo que estamos hablando. Que no estamos solos, que no eres un llanero solitario y que nadie tiene que experimentar la marginación, el rechazo, el abandono, la soledad profunda, la que nos hace sufrir. Porque cuando una persona experimenta esta soledad, se mete en el sufrimiento. Ojalá que todos nuestros colegios sean realmente comunidad viva, donde podamos compartir y estar atentos a crear estos vínculos que fomenten lazos verdaderos. Mirad, el Santo Padre, el Papa Francisco, en una catequesis que dio el 7 de agosto del 2019, en la catequesis que hace el Papa, hablaba de la importancia de educar en este acompañamiento. El Papa hablaba del arte de acompañar. Refiriéndose al libro de los hechos de los apóstoles, el Papa habla de cómo los apóstoles, Pedro, Pablo, al principio de la misión de la Iglesia, cuando anunciaban el querigma, se encontraban con muchas dificultades. Porque en la mentalidad judía, había siempre como muchas normas establecidas que marginaban a cierto tipo de personas. Sobre todo a los enfermos, aquellas personas que tenían alguna dolencia, que provocaba alguna contaminación ritual. Y por eso, muchas veces en la Sagrada Escritura aparece como había gente marginada, apartada. Los leprosos, los enfermos, los paralíticos. Era gente que vivía como un rechazo social, una marginación. Estaban viviendo en soledad. Y los apóstoles tienen la audacia de poder acercarse, como lo hizo el mismo Cristo. Jesucristo rompió esquemas sociales para llegar al corazón de la persona. Y eso es lo que tiene que hacer cualquier persona que quiera ser discípulo de Jesucristo. Llegar al corazón. Ojalá que en nuestros colegios podamos llegar al corazón de los alumnos, de las personas, para poder también inculcar en ellos el amor de Dios. Y esto también hay que educarlo. En la vida, en nuestra vida, eso lo sabemos en nuestra formación y en nuestro ambiente escolar. Todo es educable en la persona. Los animales vienen por instinto. A los animales los podemos domesticar, pero no podemos educarles. La persona sí que es objeto de educación, de acompañamiento. Y por eso también el Santo Padre habla de este arte del acompañamiento. Dice el Papa unas palabras preciosas. Porque este arte del acompañamiento es lo que tiene que hacer la Iglesia. Dice el Santo Padre. Aquí aparece el retrato de la Iglesia en este arte del acompañamiento. Que significa que nunca puede cerrar los ojos. Que sabe mirar a la humanidad, a la cara, para crear relaciones significativas. Puentes de amistad. Ojalá que nuestras aulas, como dice el Santo Padre, puedan ser estos puentes de amistad. Entre los profesores, entre los alumnos, entre las familias. Y a veces hay dificultades. A veces tenemos problemas, tensiones. Por eso tiene que aparecer siempre el perdón, la reconciliación, la comunión. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos conceda esta mirada maternal, prudente. Para poder estar atento a lo que ocurre en nuestras aulas. Hay una advocación mariana que habla sobre esto. Virgen de la soledad. En el contexto de la pasión del Señor. Cuando todos se marcharon. Cuando los apóstoles tuvieron miedo. Cuando la gente rechazó a Jesús en este contexto del trigo pascual. Hubo fe en la tierra. Porque estuvo la Virgen Santísima. Sola. Al pie de la cruz. Pero íntegra. Y esperando el gozo de la resurrección. Repidimos a la Virgen María que nos ayude en nuestra tarea educativa. Y que mirando a la Virgen Santísima y cogidos de su mano. Podamos realmente aprender este arte de la compañía. Para que nadie en nuestros colegios se sienta solo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.